Tal vez estés caído y veas todo mal Te han gastado la esperanza, te mataron la confianza y no quieres seguir más La fuerza está en nosotros, no piensas que estás solo Para poder cambiar, no es tiempo de palabras Si pudiéramos unirnos, ¿Quién podrá impedirnos buscar nuestra verdad? Un lugar, un lugar, nuestro lugar Es aquí, no dudes ni un instante Nuestros padres y abuelos no pidieron el esfuerzo En la mano, juntos vamos a arrancar Un lugar, un lugar, nuestro lugar Es aquí, no dudes ni un instante Aprendiendo del pasado, sin volver la vista atrás Para todos, Argentina es nuestro lugar Sigamos adelante El futuro ya empezó Con toda nuestra fe Comienza a amanecer Ya es tiempo que llamemos las cosas por su nombre Y empecemos a crecer Un lugar, un lugar, nuestro lugar Mi lugar, un lugar, nuestro lugar Es aquí, no dudes ni un instante Aprendiendo del pasado Nuestros padres y abuelos Nuestros padres y abuelos no pidieron el esfuerzo En la mano, juntos vamos a arrancar Mi lugar, un lugar, nuestro lugar Mi lugar, un lugar, nuestro lugar Es aquí, no dudes ni un instante Aprendiendo del pasado, sin volver la vista atrás Para todos, Argentina es nuestro lugar Mi lugar, un lugar, nuestro lugar Mi lugar, un lugar, nuestro lugar Es aquí, no dudes ni un instante Nuestros padres y abuelos no pidieron el esfuerzo De la mano, juntos vamos a arrancar Mi lugar, un lugar, nuestro lugar Mi lugar, un lugar, nuestro lugar Es aquí, no dudes ni un instante Aprendiendo del pasado, sin volver la vista atrás Para todos, Argentina es nuestro lugar Mi lugar, un lugar, nuestro lugar Mi lugar